Hoy vas a ser la mujer que te de la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente Hola que tal amigos y amigas, les saluda Carlos Cruz Estamos en la tercera edición de Entre Amigos TV Una edición dedicada en este mes de marzo a la mujer Ya que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Y para abarcar este tema nos acompañan dos chicas que las voy a presentar Nos acompaña Rosillo Escobar que es parte del Movimiento Lésbico Juvenil Lesbos Y Miley Lezama, activista independiente Hola chiquita, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, este mes es dedicado a las mujeres Ustedes como son mujeres, ¿verdad? Son parte del Movimiento Lésbico Juvenil Me gustaría conocer como chicas lesbianas ¿Qué significa para ustedes el Día Internacional de la Mujer? Bueno, mira, en lo personal El Día Internacional de la Mujer Es una reivindicación hacia los derechos Hacia la lucha de los derechos de la mujer En este caso, pues, somos lesbianas Es doblemente la exigencia de nuestros derechos Ya que se nos mantiene al margen como mujeres Y más aún por lesbiana Por ser parte de una comunidad minoritaria Nuestros derechos han sido pisoteados Entonces el 8 de marzo es como el día en que nosotros podemos decir Aquí estamos, existimos y tenemos derechos ¿Y en tu caso? Está rica lo mismo Mayormente, yo soy más que nada Faminerizada con el hecho de hacer lo visible Porque es más que nada lo que a nosotros nos importa Si vos se fijas, sí es cierto que le acreditan derechos a la mujer en sí Sin embargo, el caso de la mujer lesbiana es un poco muy diferente Y se nos invisibiliza totalmente Así que no hay derechos hacia la población lesbica en sí Sino que nos toman como mujer en general Pero nosotros tenemos, en cierto punto, necesidades un poco diferentes A las que tienen las mujeres en el derecho sexual Entonces, el trabajo que se está haciendo ahorita Es más que nada por visibilizar a los lesbianas Que sepan que estamos aquí Que estamos en todos lados de los trabajos En la ciudad, en el colegio Entonces, el trabajo que nosotros hacemos aquí nada es eso Es tratar de desigilizar y al mismo tiempo Afrontarlos a que necesitamos A través de las peleas que se dan casi todos los días El de estar atacando a que necesitamos Y que necesitamos el apoyo de toda la población Que el casamento no tenemos Nada, y eso Ok, tú mismo lo has dicho Ser mujer y ser lesbiana es difícil ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes Ser mujer y ser lesbiana en una sociedad salvadoreña Que se caracteriza por ser machista? Mira, creo que el problema más grande Que uno como mujer lesbiana vive Es el hecho de... Existimos Por lo mismo Si de por sí a una mujer Porque vivimos en una sociedad machista El hombre la discrimina y la ve de menos Socialmente En los trabajos, en las universidades En todos lados Es como Ah, es mujer Espérate, vamos a hacer esto Para ser una mujer lesbiana Todavía es mucho más difícil Porque es como Ah, es mujer Y para colmo Así O sea, así te lo dices Para colmo Es lesbiana Entonces es bien difícil enfrentarnos Porque la lucha de nosotros es doble Tanto para obtener un trabajo Para entrar a una universidad Donde no nos vayan a discriminar Como para Hacer muchas cosas O sea, no solamente es el ámbito Laboral o estudiantil También en la sociedad En las casas Las familias Muchas veces Por lo mismo Tenemos un patriarcado En el cual Si el papá no está de acuerdo Es como que Ah, la mujer tiene que hacer esto Y esto en la casa No puede salir a trabajar No puede salir a hacer Cosas que hacen los hombres Entonces Y cuando sos lesbiana Es como que Tienes que hacer otras cosas Porque tienes que corregirte Entonces Esa lucha Para que te acepten como sos Es un más difícil ¿Y tu caso, Rocío? En mi caso Es que Personalmente No he tenido mayor dificultad O sea, es por el Pueblo que le debía Que he llevado Porque En los trabajos que he tenido La discriminación Es casamente Porque es parte De las políticas De la empresa Dentro de las propias empresas De que está prohibido Exactamente Que hay algún tipo de Que me dejan por raza Por sexo O lo que sé Entonces Nunca he sufrido eso Sin embargo Una vez que trataron de hacerlo Hubo un solo Un choque En el trabajo Porque yo fue De mirar como es eso De que yo voy a estar Una banda de ese tipo Que solo porque yo tengo La bandera gay Y se pasó A su cubículo Explotó Y iba así como que Pues quitarlo Entonces Porque dijeron Que no voy a ser No voy a quitar Esa bandera gay Dicho y hecho El tipo Lo cambiaron Al día siguiente Ya no estaba cerca De donde yo estaba Pero Yo en mi caso Igual En mi casa Casi no he sufrido de eso Con mi amistad Con la gente que es cercana Quizás por lo mismo Desde que el momento Que me di cuenta Que era el FN Que me asumí como tal Me desplazé No esperé nada Ni yo no conozco Porque eso Nunca lo conocí Y siempre fue Bien sencillo Pero he conocido Casos Que De familias Que a pesar De que solo Seen mujeres Son bien machistas O se tienen Esa cultura De que no hay La tiana De Dios Que enfermedad Que era una Política Que así o otro Que no te das Acceso Instantáneo Si yo Tuve que vivir Eso personalmente Era un terror De que es lo que Iban a pensar Y al principio Fue de De que Si sabían Que era lesbiana Pero tenían Un cierto modo Importante conmigo Sin embargo A través del tiempo Y de la convivencia Y que aprendieron A conocerme Y supieron Quien soy yo En realidad Se apotaron Todas esas Creencias Que tenían Y nada Y ahora La mentalidad De esas personas Es totalmente distinta Incluso El muchachito Que vivía ahí Que era un machista De primera Le cambió La mentalidad Y él Se volvió Super abierto Y era así De que Incluso En un momento Bromeando Se puso En los zapatos De tacón Y empezó A caminar Con ellos Y era así Como que Todo el mundo Lo agarró En broma ¿Me entiendes? Y después No hubo Ese reclamo De Que no se que Haces O marito Y cosas así Y era estricta Lucha De que no digas Maricón No digas Lupiano No digas Pulero Y ok Lupiano Es transo Lo que sea Pero Usamos palabras Y después Ya era de Ah Este es el maricón Perdón Así que Siempre insulto Pero por lo menos Modera Es un Entonces Es lo que te digo Depende de la realidad Que motivas Y de como La vivas Esa es la experiencia Que va Para todos Una de las facetas De la mujer Es la maternidad ¿Han pensado O tienen pensado Vivirla Ustedes O dejar Que su pareja La viva? Mira En lo personal Bueno El vivir yo La maternidad Directamente No Nunca ha sido Mi sueño Mi idea Pero si Hace poco Mi última relación Mi última pareja Que tuve Tenía una bebé Bueno Yo viví Con ella Todo el proceso Del embarazo El nacimiento De la bebé Y Dos años Con ella Y Pues te diré A mi me encanta O sea Siempre Siempre ha sido Mi sueño Tener un bebé En mi casa Y siempre le he dicho Yo Parirlo No Pero si El hecho de adoptar Un bebé Llegaría un momento En que si varía A mi me encantaría ¿En tu caso Recibe? Es que fíjate Que Nunca he tenido Desilusión Jamás Tengo cierta La relación Hacia los bebés O sea Lo puedo tener Que bonito Los duermo Los alo para arriba Para abajo Por un día O un ratito Nada más Pero ya Ya me quiero Y nunca he tenido Esa llamada Natural Que todas Mi mujer Tiene Supuestamente De querer ser mamá Y en cuanto A mi pareja Ay yo quisiera Contro a una pareja Que no quisiera Te lo juro Pero es que Tenía una Asalación Tan grande Que todo mundo Quiere tener hijos Y yo no Igual No se lo prohibiría Porque es muy Decisión de esa persona Pero sería tan genial Que no quisiera Así te lo juro Sería tan genial Sería como Mi pareja Tan sexo Pero Si en el dado caso Me iba a encontrar Alguien Que quisiera tener Esa Y su pasora Creo que igual Lo viviría Y lo amaríamos De la misma manera Hasta el momento Hasta el momento No has tenido Pareja Que sea amada No 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 sé Que hubiera hecho En serio Ok Bueno En el país Se lucha por la Reivindicación Y la defensa De los derechos De las mujeres Como activistas En pie de lucha ¿Qué tan difícil es Trabajar día a día Para empezar Mira Es bien difícil Empezando porque Sabes que para tener Una lucha Necesitas un aspecto Económico Para poder movilizarte Para poder hacer esto Para poder mover gente Para dar incentivos Y muchas cosas Lamentablemente Es difícil encontrar Organizaciones Que puedan decirte Si mira Nosotros vamos a apoyar Y vamos a dar Entonces la mayoría De nosotros Trabajamos Con nuestros propios Ingresos Entonces es bien difícil Porque es muy Muy escaso Sabemos que la situación No está muy buena Pues creo que Esa es la dificultad Más grande que hay El aspecto económico Para la mayoría De organizaciones De ahí Creo que de alguna manera El hecho del apoyo El hecho de que Querramos o no Vivimos en un país Que no está muy educado En cuanto a defenderse En cuanto a luchar Por lo que quiere Y decimos Vamos a hacer Una marcha Y que tenemos Un apoyo De 100 200 personas A lo mucho Cuando en realidad Tenemos contabilizados Por lo menos En el perfil De lesbos Existen más de 2.000 Y algo De chavas Entonces sabemos Que existe población Pero esa población A la hora De las actividades Difícilmente Asisten Porque por el miedo Por el temor A que la vean A que sepan Que la mayoría Viven en el clóset Entonces ese es el problema Más grande Poder decir Tenemos apoyo Tanto económico Como de población Entonces el trabajo Que ahorita Nosotros estamos haciendo Más que todo Es interno Empezar por trabajar Con nuestro propio grupo De decirles Sí, tienes derecho Mira, poder hacer esto Mira, poder Entonces Creo que son Las dificultades Más grandes Que hay como activistas Bueno ¿Qué pasó? Aquel día Estoy viendo un post Por ahí Que decía Que con la plata Baila el mono Y no es tan mentira En realidad Porque Si vos Si todas Te lo voy a poner así Pero una vez Que me mostré Un encuentro Y fue así De Como todo era gratis Y todo iba a estar ahí Llegó gente Pero vos La citas A un taller O la citas A algo Que saben Que no va a haber Nada de remuneración No va a haber Nada de Ni comida Ni nada de eso Pero toda esa gente Y Ahí fue lo que yo le dije A esa persona Ese día Son pocas las personas Que en realidad Trabajamos Para necesitar De la oportunidad Sin necesidad De andar buscando Algo que Algo que Nos hizo el propio Porque nosotras Así somos Entonces Si tenemos la posibilidad Porque igual Como todas personas Pasamos por momentos difíciles No tenemos dinero Ni para vivir Ni para la casa Entonces A veces No asistimos A los encuentros O a los talleres O a las cosas Que no se están Por esa razón Pero si nosotros Tenemos la disponibilidad De ir Llegar Y hacer el trabajo Lo hacemos Porque sabemos Que es un bienestar propio Y nos podemos Educar a las personas Que están alrededor De nosotros Yo eso le estaba Comentando a Mike Si yo no sé Que hubiera sido En mi vida Si no hubiera Conocido a la que Viva Porque a través De eso Yo tuve la oportunidad De enseñarle a más personas Qué tipo de Cine O cómo pueden Reclamarlo O cómo pueden Vivir su vida Entonces Es bastante difícil En cuanto al apoyo Que tenemos De parte de De las personas Mira Tal vez A través de las organizaciones Si vos te montas Un buen plan Y lo sabes ejecutar Y sabes presentárselo A la persona adecuada Pues tenés chance De trabajar Y lo implementas Y ahí vas poco a poco Quizás lo más difícil Es lo que te digo Es encontrar personas Que estén dispuestas A trabajar Y eso es necesario Tener aquí Más que nada Porque es lo que Todo el mundo Lo busca Y sin eso Entonces Es donde viene La mayor dificultad A mis componentes Igual Imagino que Para las organizaciones Más grandes A veces Lo mismo Que no le pueden dar Trabajo Para cualquier persona Porque ellas mismas Están cortos de dinero Que necesitan Para algún plan Que ellos tienen O algún taller Que van a formar O algún encuentro Entonces No está bastante Cómo ven Bueno Cabe de pregunta Para este 8 de marzo ¿Qué actividades Tienen pensado Acompañar De la salud? Hagan la invitación Pues el 8 de marzo Precisamente Va a haber Una marcha Que se organizaba Mayormente Por Singers Feministas Que Se van a reunir En el Salvador del Mundo A las 8 y media De la mañana Y de ahí Va a salir de marcha A las 6 partes De buscarle Vamos a finalizar Y nosotros Vamos a hacer El acompañamiento Como Bueno Como lesbos Y varias activistas Independientes Nos hacen acompañamiento También Como te digo Mayormente Para Para Estamos invitando Estamos invitando A la comunidad Les Que se haga presente Ese día Para poder Formar un bloque Donde podamos decir Aquí estamos nosotras Somos más Y Pues seguimos Y seguimos en la lucha A ver Cuántos nos responden La invitación está hecha A través de Facebook Por correos electrónicos También se han enviado Algunas Y Creo que En las páginas De cada una De las organizaciones También se ha Se ha publicado El afiche Para la invitación De la marcha El 8 A las 8 y media Salvador del mundo Aparte de eso Hay un Hay un Una apuesta Teatral De la encenar A las 8 y media De la tarde Que Igualmente Nosotras vamos a ir Ya nos hicieron la invitación Y Nada Si quieren llegar No hay que pagar nada Solo que El día ¿Qué? El día El propio El 8 A las 8 A las 2 y media Después de todo El deschon Que hagan la marcha Nosotros nos quedamos Muy rápida Y Antes de eso Está La exposición De arte En el centro De mujeres mujeres Mómeras De latinas Acá por Por la escuela Del sur Si Por la salud Están Casiados De arte De arte Feminista Directamente De las mujeres Va a ser Creo que va a ser Hasta El 18 De este mes Va a estar abierta Todo este tiempo Y Por si quieren ir a conocer Son de Exposición de artes visuales Bueno También está Lo de los talleres Que se están impartiendo Que se van a impartir 14 y 15 En la UCA Que son directamente Dirigidos hacia La comunidad LGBTI Que son A partir de las 8 De la mañana Hay varios temas Durante todo el día Hay varias actividades Igualmente están publicadas En Facebook Y en Algunas de las páginas De Aldex Eso lo organiza Aldex A través de ellos Pueden comunicarse Igual No hay costo de entrada Simplemente llegan Solo que si les recomendaría Que se comunicaran Con ellos antes Para ver si hay Cien de cupos O algo Si no Ustedes solo se llegan Y ya Sería interesante Ya para finalizar Si alguna chica Está interesada En fumarse A la lucha De lesbos O acompañar Acá A la lucha independiente ¿Cómo logran Contratarse con ellos? Pues fíjate Que lesbos Estimosamente Ahorita oficina No tiene Pero Si en algún dado Ocasio Pueden comunicarse Con mi persona Que recibo fuentes Ya dijimos A través de Facebook Me encuentran Como Chío Xcobar Empieza con X Si no Está la página Del movimiento También Que es Movimiento Lesbico Juvenil Que ahí Ustedes nos agregan Y nosotros Estamos pendientes A través de Twitter Si quieren También Que mi cuenta De Twitter Es Arroba Chío Fuentes Y mi número Personal Igual Que es El 7873 1720 Yo con todo gusto Si ustedes Tienen alguna necesidad De hemos Que hacer Con ustedes Damos seguimiento Obviamente Las restricciones Aplican A la llamada A las 7 de la mañana Van a estar contestando Pero Mientras sean Y no charlas personales Y no charlas personales Que no sea Que salgamos O cenemos O mirar No Si ese es el fin Pues ya es muy aparte Usted me lo informe Pero si en cuanto a Activismo Y todo eso Ya Durante el día Bueno En mi caso Pues por Facebook Mi cuenta Es May Lesama Y mi número De teléfono Es el 7969 2399 Cualquier duda Consulta Pues estamos a la orden Para poder aclararlas O poderle guiar Hacia donde pueden dirigirse Dependiendo de sus necesidades Ya para finalizar Tu satisfacción De ser mujer Solo el hecho De ser mujer Es una satisfacción Exacto Y más aún Siendo la eterna Exacto Yo no siento Es que Este es el Yo como mujer tradicional No me viene Ya lo he intentado Créeme lo que le he tratado Y no ¿Qué? ¿Qué te conté Si va a la eterna Mi satisfacción De ser De ser mujer No sé Si son mujeres Saben bien ahí Y vivir Me pleno O sea Saber Que puedo dar la cara Y si soy letiana No me importa Lo que vos A pesar de todos los riesgos Que puedan venir Con eso No me importa Así No sé Para Así Bueno Agradecemos a Rocío Escobar Miembro del Movimiento Lesbico Jovenil Lesbos Y a Mayri Lesama Activista Independiente Recuerden que pueden Agregarnos Como En asociación Entre amigos En Facebook Ahí estamos También tenemos Nuestra fanpage Que es asociación Entre amigos LGBT y El Salvador Por supuesto También estamos en Twitter Para que nos siga Arroba Entre amigos LGBT Y por supuesto Estamos estrenando Nuestra página web Que es Entre amigos El Salvador El Salvador Punto Jimdo Punto Pong Esto fue Entre amigos TV Agradecemos A las invitadas Y nos separamos En la próxima edición Hoy Hoy vas a Hoy vas a Descubrir Que el mundo Es solo Para ti Que nadie Puede Hacerte Daño Nadie Puede Hacerte Daño Hoy Vas a Conquistar El cielo Sin mirar Lo alto Que queda Del suelo Hoy Vas a Hacer Feliz Aunque El invierno Sea frío Y sea Largo Y sea Largo Hoy Vas a Conseguir Reír Tasta De ti Y ver Que lo Has Logrado